Estamos muy agradecidos por las entidades United Way Colombia, Minuto de Dios y Drummond, porque a pesar del aislamiento obligatorio como medida preventiva para el COVID-19, el programa ha continuado con las actividades y sus nuevas estrategias implementadas, valiéndose de herramientas tecnológicas como la plataforma Zoom, a través de la cual se realizó el primer comité técnico. Hemos tenido el acompañamiento de manera virtual a través de WhatsApp en el marco de esta pandemia. Gracias a Palabra de Numerario podremos desarrollar nuestras competencias estando en casa, porque los profesores nos han mandado talleres para desarrollar nuestras competencias con ayuda de nuestros padres. En este tiempo de confinamiento no hemos parado, por el contrario, hemos trabajado arduamente de la mano con nuestra coordinadora para llevar a los docentes para continuar con esas actividades establecidas.